La iglesia de San Blas, construida con pétrea sillería granítica y mampostería, cuyas paredes acogen joyas del barroco y las sólidas devociones de los lugareños, es la referencia artística más destacada de Oliva de Plasencia, ciudad del Valle del Ambroz, al norte de la provincia de Cáceres. A su vera pastan los toros de Antonio López Jibaja. Una columna junto a las escuelas señala directamente el origen romano de la ciudad. Y este mar llano y calmo de encinas, agua y pasto, nos sitúa directamente en el paraíso ganadero. Es la finca de los baldíos. Existen los baldíos de acá y los de allá. Estos de acá ahora son los baldíos de los toros bravos, que es rango superior a cualquier otro baldío. Entre sus lindes se suman hasta 250 hectáreas. Teniendo en cuenta el censo de la ganadería, es fácil la cuenta. Alimenta a una vaca por hectárea. Está dividida en 24 cercas, cada una de ellas con dos pasos canadienses y recorrida por magníficos caminos de asfalto. Se aprecian bien criados los toros, castaños y negros zainos, armónicos y bien armados, sin exageraciones, el toro en su justa medida. Esa parsimonia en el estar y en el andar denota seguridad. Señal de nobleza, dicen quienes piensan saber. Son los cuatreños bonitos de Antonio López Jibaja. Muy a la vera, a tiro de onda, en el cercado de los herales las cosas son bien distintas. Cuitas de juventud. De pronto parece la guerra. La pelea de machitos atrae espectadores ansiosos de sumarse a la revuelta y también algún que otro cazador de río revuelto, que tratará de aprovechar la ocasión para satisfacer otras necesidades, digamos, que más personales. Cuitas, en este caso, de la naturaleza. Un depósito que corona una torre de 20 metros de altura es el corazón, alrededor del cual late el pulso ganadero de los baldíos. 154.000 litros de cabida y un verso, obsequio de un amigo, define la filosofía ganadera de la casa. Respeto a Dios y fe en los toros. Nos encontramos en Extremadura, en un pueblo que se llama Oliva de Plasencia, que es término municipal de Cáceres. Es una finca de ganado bravo y ha sido una suerte para mí que os hayáis decidido hacer un reportaje en nuestra finca. En este momento estamos en alto, en el centro, encima de un depósito de agua que está elevado y encima del depósito tenemos una terraza que es un mirador, que es donde nos encontramos en este momento. La finca, como vais a poder ver, es una finca ganadera, una típica de esa extremeña, que está muy bien dotada para el ganado. Tiene mucha comida, tiene buen clima y luego la hemos acondicionado para evitar que el ganado se pueda pasar de una cerca a otra con vallas de hierro y hemos quitado todos los alambres que en ellas existían. Hemos hecho pasos canadienses para no tener que pasar abriendo puertas. Es muy cómodo porque llegas y no te bajas del vehículo, sino que vas de cerca en cerca sin tener que bajar del vehículo. Los caminos también están preparados, no tenemos baches y está muy bien acondicionado. Este depósito, la misión que tiene es distribuir el agua a toda la finca. La finca tiene una extensión de 250 hectáreas. El agua por su propio peso va a todos los bebederos y es muy cómodo porque evitamos motores y averías. No faltan detalles. Pilares y rincones recogen hierro y divisa de la casa, para que se sepa dónde estamos. Las iniciales del ganadero y la divisa roja igualda, los colores de la bandera de España. Tampoco faltan medios mecánicos para hacer más funcional los trabajos. El sistema de comederos lo demuestra. Cubiertos para que no se estropeen los piensos con las lluvias y con que el tractor emboque sin esfuerzo. Las vacas, que saben de la hora de la manduca, siguen atentas la operación. Las vacas, los becerrillos y el semental castaño, que en cuanto vean el terreno libre, se harán presentes con rauda y ordenada prestandia. Abundan las coloradas, pero aún son mayoría y lucen especialmente el lustre del buen cuido, las negras y todas ellas a la hora de posar son tan curiosas como coquetas. De la calidad de la tierra, de los baldíos y de la abundancia del agua, dan buena prueba la cantidad y calidad de los pastos naturales que tienen sus ganados. Dispone además de abundante bellota en la parte alta de la finca y de un heno natural en las zonas más húmedas, que sin mantenimiento alguno crece y permite segarlo y guardarlo para el invierno. El semental castaño bajo y descolgado de cuello, de andares pausados y gesto noble, nos recuerda claramente las raíces fundacionales de esta ganadería creada por Antonio López y Baja, siguiendo su afición más personal. Bueno, el hacerme ganadero ha sido una afición que no tengo trascendencia familiar, ha sido iniciativa mía. De pequeño mi padre me llevaba a los toros, yo pienso que en ese momento de niño empecé a coger la afición, por eso es muy importante que los niños vayan a los toros. Y desde ese momento lo he tenido mucho respeto, porque sabía que es una cosa que es muy costosa, que necesitas mucho tiempo y que te crea muchas obligaciones, pero la afición pudo más que la cabeza y entonces me metí a ser ganadero. Empecé en la zona centro de Madrid, en la sierra en Colmenar Viejo, una finca arrendada. Lo malo que tenemos allí los madrileños es que para que te ayude a criar una ganadería las fincas no tienen comida. Entonces tenía que alimentarla todo el año a base de pienso. Y eso es muy costoso. Y al tener ciertas cabezas me decidí por buscar una finca que me ayudara a poder conseguir lo que en este momento estamos consiguiendo. Buena corrida seria y bien armada, cuajada y variada de pelos. Se ejercita a la voz de los jinetes. Como diría el clásico es un lote muy en el tipo de la casa y es bien sabido que la casa se creó con vacas del encas de Núñez, más exactamente de la rama rincón y sementales de marqués de Domet. Posteriormente a las hembras nacidas de ese cruce y ya aprobadas en tienta, se les echa un semental de jandilla, el caste que siguiendo el proceso iniciado acabará siendo hegemónico. No hace falta Tauródromo. Los vaqueros mueven los toros en su propio cercado, así son de amplios y de llanos. Se puede comprobar también que han desaparecido las peligrosas alambradas de otros tiempos, sustituidas por recias vallas de hierro pintadas en verde y perfectamente integradas en el paisaje. Este colorado con los pitones del color del caramelo es un espectáculo de puro guapo y del negro que le acompaña ni decirles, dos toros de una vez. ¿Y qué decir igualmente del otro colorado o del burraco? Parecen dioses paganos a la espera de una gran fiesta. La formación de los más jóvenes va por buen camino, se les ve llenos de vida, ellos son la gran esperanza de la casa. Antonio López Jibaja los cuida a conciencia y los selecciona con esmero. Las hechuras las considera claves y a fe que están bien hechos. Ya ven, los utreros piden guerra. Este colorado temperamental no se aguanta y va directamente a la búsqueda de oponentes. Toros a mí, parecía bramar. Y ante semejante desafío unos pasan, otros observan y al final la sangre no llega al río. Falsa alarma era poco más que un juego, un farol. Por cierto, la cerca de piedra de este cerrado habla de viejos esplendores. Hoy día semejantes construcciones ya ni siquiera se piensan. El tipo de toro que buscamos en esta ganadería es un tipo de toro que tenga buena presencia, que su comportamiento sea lo más noble posible, que humille, que es muy importante que el toro humille y que al mismo tiempo tenga recorrido. Es dificilísimo unir esas tres cosas, pero poco a poco se van consiguiendo. Jaca campera, castaña, colina y cruzada de tres sangres, galopa vivaz, sabedora de la presencia del toro. La torda no quiere ser menos y marca el ritmo de la manada. La escena tiene el sabor de lo más clásico frente a la modernidad de las nuevas tecnologías. Estos artilugios sirven para que los toros y vacas se autodesparasiten. Lo curioso es que no hay que enseñarles, ellos solos dan con la tecla, y con mucho gusto. Como podéis ver, tenemos unos cepillos, que son cepillos arrascadores, donde los toros se arrascan, se alivian, tienen un depósito donde le echamos un líquido para deparasitarlos. Al mover el cepillo de arriba, se mojan toda la textud y el cuerpo, por lo que las moscas huyen y ellos se quedan más tranquilos. Es muy eficaz y aprende enseguida el ganado. Tenemos arrascadores en todos los cercados de machos, y estamos encantados y asombrados de cómo aprenden y cómo hacen fila para arrascarse los toros. Los códigos camperos se han disparado. Hay aviso de incidente. Un becerrillo se ha escapado y se ha metido entre los novillos. Hay que rescatarlo. Para casos así, los carriles asfaltados son una gozada. El jeep avanza a velocidad de crucero con todo el equipo a bordo. La persecución promete ser tan espectacular como vertiginosa y hay que estar atentos porque los boxers, una vez hacen presa, no sueltan. Los boxers son perros valientes y aguerridos. Las vacas que conocen por experiencia propia la fuerza tenaza de las mandíbulas de estos canes, asisten expectantes al desenlace. Bueno, pues esta es una faena de campo que hemos hecho porque hemos pasado un lote de vacas a otra cerca y esta cría pues se ha escapado. Se ha pasado a esta cerca donde tenemos aquí unos herales y la forma más rápida de cogerla, pues los perros que... Y ahora le montamos al coche y le vamos a llevar con su madre, que ya estará un poco desesperada y tendrá ganas de verla. Así que nos vamos. Hay más formas de coger los becerrillos. El lazo es una de ellas. Se utiliza para los recién nacidos. El becerrillo suele resistirse pero acaba sucumbiendo a la maña del mayoral. Acrotalar, es decir, ponerles esas chapas de plástico en las orejas que son una especie de matrícula por la que se les tiene controlados administrativamente, es tarea obligada. La operación que por ruda que parezca está cargada de mimos, se aprovecha para vacunar a los recién nacidos y ponerle vitaminas. Una vez concluidos todos los protocolos administrativos y sanitarios, se le devuelve con su madre en un acto de lo más tierno e importante que la ciencia nunca podrá sustituir, el ahijado. Pues ya ha cogido la madre a su cría, que es lo que queríamos. Y hay veces que tenemos problemas porque después que la tocamos nosotros, pues el olor no lo dan raro y se desahija. Por eso siempre tenemos que llevar ropa un poquito sucia, que vuela siempre anteriormente de ellos, nada de colonia ni de nada de eso, ¿no? Así que eso es el momento. Todo ha ido bien. Cada becerro se va con la madre. Resulta prácticamente imposible el equívoco por mucho que alguna excepción en la regla así se conozca. Donde no hay excepción es en el gusto de las vacas por ser fotografiadas. Coquetas que son ellas. La ascendencia Núñez de esta ganadería se comprueba pronto a través de los nombres de las reatas más sobresalientes. En lugar destacado de los libros aparecen las corredoras, que bien combinadas con los parajes camperos dan nombres espléndidos y legendarios como el de las correvalles, correríos o correlunas. Sin olvidarse de las aguiluchas, las flor de jara o las negritas. Bueno, en este momento estamos en un cercado que tenemos unos bebederos diseñados prácticamente por nosotros con una capacidad de dos mil litros. Los hemos hecho con bastante capacidad por si acaso hay alguna avería que mantengan unos días el agua, pero daros cuenta de lo práctico que son estos bebederos. En ningún sitio veréis un bebedero con una cera alrededor. Esa cera evita que el agua que sobresale del bebedero o en la lluvia o en el invierno, el ganado pueda hacer barro alrededor. Y luego también tenemos un grifo, que creo que se estará grabando, que ese grifo te permite en cualquier época beber agua, tiene agua corriente continuamente, los bebederos se llenan por una olla cuando bebe el nivel baja y cuando deja el ganado beber sube el nivel y corta. Ese grifo lo utilizamos bien para beber, no lo necesitas, o cuando vaciamos el bebedero le ponemos una manguera y con la presión que viene del depósito se limpia a presión y queda el bebedero muy fregado. En todas las cercas que hay 24 cercados hay 24 bebederos y es una cosa que no estamos tan acostumbrados allá que le damos importancia, pero cuando no se tiene se da mucho valor a que los animales beban agua limpia. El equipamiento de la finca roza a la perfección. En tiempos marcados por la sequía, infraestructuras como la que nos ha presentado Antonio López en los baldíos, no solo es lujo sino solución sanitaria de primer orden frente a las infecciones que genera el agua estancada y sucia de las charcas y además ejemplo de ahorro y buena administración de tan escaso bien. El manejo de los toros en los baldíos es constante, incluso se les familiariza con las zonas próximas al embarcadero pensando en hacer fáciles las tareas finales. Viendo los toros cuatreños de espectaculares testas y evidente seriedad, está claro que el ganadero lleva adelante con rigor su apuesta por el toro bonito, pero sobre todo la búsqueda del trapío como consecuencia de su condición de aficionado de Madrid. Si le pides que concrete, te dice de seguido que quiere un toro bajito o de pechos anchos con la cola rastreando el suelo, badana y morrillo, pues ahí los tiene, soñando con estar en las plazas de primera categoría que son el objetivo de cualquier ganadero que se precie. El no enfundar nosotros en esta ganadería es porque vemos que el ganado no lo necesita, no se emplea en arrascarse y desgastarse los pitones. Si en algún momento vemos que lo necesitan, pues habrá que hacerlo, pero de momento no vemos ningún problema en los pitones de nuestro ganado. La placita de tientas del baldío y sus encerraderos son magníficos. El ruedo es muy amplio, lo suficiente como para lidiar toros, el palco muy cómodo y los burladeros están rematados en madera por seguridad de los lidiadores. Las corraletas son tan amplias que necesitan de un burladero central para arrear los ganados. Las puertas correderas y bien anchas, los chiqueros, pasillos, troneras y comunicaciones, además de las mangas de vacunar, bien tensadas para hacer fácil el trabajo. Y todo a cubierto, para librarse de las inclemencias del tiempo. El ser ganadero, dedicarte a esta procesión, hay que tener, lo principal, mucha afición. Una afición sin límites, porque te ocupa mucho tiempo, te da mucha preocupación, algunas alegrías, pero poquito a poco se va uno satisfaciendo de lo que tienes. Sí, es un sacrificio fuerte que hacemos los ganaderos. Luego estamos compensados también porque vemos que nos sigue mucha gente con su afición y eso pues nos gusta, que muchísima gente tenga la misma ilusión y la misma afición que nosotros tenemos. Estamos muy arropados y eso nos da mucha fuerza para poder seguir. Y de nuevo ese mar llano y calmo, casi infinito de encinas, agua y pasto, que forman la vieja finca de los baldíos de acá, hoy día los baldíos de los toros bravos. Y en medio de todo, justificando renuncias e inversiones, los comederos bien pensados, los bebederos de agua clara, las vacas de Núñez, los sementales de Jandilla, la sapiencia de Antonio Martín, el mayoral, y sobre todo, los toros guapos de Saca, que parecen dioses paganos a la espera de la gran fiesta. Música Música Música